B****, I got problems, oh 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 problem, that's all, but my run through the money, the pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back, tell me I'm garbage, I'm coming to something, that's why I ain't calling. Thompson, no hay palabras, pero bueno, se me cae el puto caramelo, bueno, me dijo al loco, mira, va a su consuelo, mi lengua hace de rap, es que ni controla el verbo. Tan solo lo veo, lo creo, yo estoy solo en este recreo, no necesito hacer nada que encontrar el consuelo, yo voy nadando para el agua mientras acuaveo. Acuaveo, pero no la creo, yo ni en Dios creo, pero miro al cielo, y yo hermano que te crees que yo a ti te congelo, me duras menos que un canelo de puro hielo. Yo, estamos fumando aquí como cusas y viéndote más crema que suenan hasta en un autobús, eres feo y verde pareces un grano, te saco la voz. Me sacas la push, yo pongo el pulso, tú estás en el bus con todo lo que busco, yo escribo, tan solo profundo, yo estoy viajando y me morí como un moribundo. Ahora pongo, suelto profundo, saco de las minas de fachoda al último recurso, soy el precursor del curso, literario como ninguno. Eres literario o no eres literal, porque el rap no va de hablar de artefactos, va de soltar verdad, y yo estoy hablando de lo que pasa en un parque, tú de algo un poco así oficial. Hermano, no me matas ni con cometas, la mierda me niegas, pero en la cara te pegas porque yo improviso al momento, todo lo que llega, los gestos, lo que siento, toda la escena. ¡Tiempo! ¡Ruino, ruino, ruino!